Lo tenemos a Juan Negri en línea, politólogo. Perdón, Juan, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bien, bien. Preocupado por todo esto porque ya lo hemos vivido muchas veces en la Argentina y parece como que es una película que vuelve a repetirse nuevamente, ¿no? Bueno, no sé a qué cosa exactamente de la política... Ah, a los cortes, a la violencia, digamos. Sí, de todos modos, Argentina es bastante cíclica, diría yo, hace 30 o 40 años que algunas cosas las vemos con cierta frecuencia. La conflictividad social, distintos programas económicos, con el bajo nivel de éxito, inflación, es decir, la verdad que hay algunos factores estructurales que se repiten, me parece, ¿no? Argentina es como una montaña rusa, tiene subidas y bajadas pero siempre termina en el mismo lugar donde empezó. Y es increíble que le pase eso a un país que tiene todo para salir adelante, ¿no? Y está dentro de una espiral para abajo, ¿no? Que no sale. Es una rotonda donde vamos a estar sobre lo mismo. Yo creo que sí, creo que tiene que ver también con la incapacidad de la dirigencia de conseguir una alternativa a distintos modelos de desarrollo que se fueron agotando, ¿no? Me parece que Argentina tuvo un modelo de desarrollo muy exitoso que fue el modelo agroexportador. Uno puede hacerle un montón de críticas, ¿no? Pero en ese momento creo que era muy apropiado para el mundo en el que Argentina se encontraba y lo que Argentina podía proveer a ese mundo. Y con eso se generó una infraestructura, se educó a la población, una sociedad que recibió a muchos inmigrantes. Hay un segundo modelo de desarrollo que es el modelo, si se quiere, industrial peronista, que también fue exitoso, Argentina, ante la segunda mitad del siglo XX, crece bastante y consolida una sociedad de clases medias, una sociedad bastante igualitaria para estándares latinoamericanos muy significativa. Y desde hace 40, 45 años, que ese modelo también se agota y ahí no logra encontrar cuál es una nueva manera de integrarse exitosamente al mundo con dos paradigmas, creo yo, que chocan y que ninguno se impone, que es un paradigma más liberal de abrir la economía, ese tipo de cosas, y otro más proteccionista. Y Argentina oscila ante los dos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora de Miley, obviamente, lo hemos visto antes. Lo hemos visto incluso en dictadura, pero también en gobiernos democráticos como Menem o Macri, y bueno, hay gente que con razón dice, bueno, esta película ya la vimos. Lo que pasa es que también vimos la otra. Es decir, en Argentina ninguno tuvo éxito. Las críticas que uno le hace al modelo de derecha, digamos, también es cierto que el modelo más heterodoxo tampoco tuvo mucho éxito. La política económica kirchnerista yo creo que había llegado a un techo, ¿no? Es decir, la idea de déficit fiscal, emisión, inflación, es decir, por algo estamos acá también. Juan, Raúl Baje te saluda, es un placer. Vos sabés que es muy interesante escucharte porque uno empieza a notar que además de la carencia clarísima de dirigentes de un lado y de otro, porque aquellos que nos han traído hasta acá nos han puesto ante esta dirigencia que tiene poco tiempo de asumida, que también empieza de a poquito a dejar cosas que desear, ¿no? Uno empieza a entender que, bueno, a veces estamos viviendo, como vos decís, en una espiral compleja. Pero además de eso, de la carencia de dirigentes, noto claramente que también hay una carencia de modelos, ¿no? ¿Cómo meter a la Argentina en el mundo? Planteando que tanto el peronismo de los 40 y los 50 como el modelo agroexportador del principio del siglo pasado ya están agotados, ¿no? Sí, yo creo que Milley tiene una idea, me parece un poco trabajada, si se quiere, falta una idea un poco incompleta, porque Milley me parece un poco simplista en sus premisas, pero creo que tiene una idea. Digo incompleta porque creo, me parece entender por lo que él dice, que bueno, una Argentina que baja la inflación y se alinea automáticamente con Estados Unidos, eso de alguna manera mágicamente resuelve casi todos los problemas. Y no me parece que haya una reflexión más o menos articulada sobre, bueno, a ver qué le vamos a producir al mundo, qué vamos a hacer con esto, es decir, qué vamos a hacer con una serie de industrias estratégicas que Argentina podría tratar de maximizar. Eso no lo veo. No lo veo. Bueno, la política exterior, de hecho, me parece bastante improvisada, me parece que la canciller no da la talla, la verdad, es decir, una persona que no está educada en política exterior, está educada, pero no está educada en política exterior. Entonces, hay como, me parece, de vuelta, una idea como muy cruda, ¿no? Como, bueno, de vuelta, Occidente, Estados Unidos, abrir un poco la economía, pero me parece, insisto, que falta un golpe de horno ahí. ¿Cómo ves ahora, hablando de la política claramente, en la actualidad, digo, esta cuestión o esta pelea que se va a dar en el Senado, ¿no? La ley base, yo decía que muy posiblemente le termine dando herramientas, pero le va a quitar algunas excusas a mi ley, digamos, van a tener que plantear empezar a mostrar algunas cuestiones. ¿Cómo ves el futuro de esta ley? Porque empieza a complicarse y, bueno, estamos en un momento en el que sería histórico que un gobierno a cinco o seis meses asumido no tenga del Congreso la mano que siempre se le ha dado históricamente, por lo menos en los últimos años, ¿no? Sí, sería significativo, pero en parte se explica porque estamos frente al gobierno más débil institucionalmente hablando de la vuelta a la democracia. Es decir, hemos elegido, la sociedad argentina eligió a un presidente minoritario, un presidente sin ningún tipo de apoyo político, que viene de afuera, eso tendrá cosas buenas y cosas malas en sí, pero lo cierto es que en el Congreso es muy débil. Y un gobierno también que, en parte, yo creo, por esta creencia, una especie de omnipotencia, en parte cierta soberbia, no se preocupó para nada en estos primeros meses de construir apoyo político, para nada, ¿no? Es decir, incluso a veces boicoteando mediante insultos a sus eventuales aliados, porque las críticas del presidente a gente como López Murcia o a los radicales es bastante curioso porque uno pensaría que ahí estaban, en principio, los potenciales aliados en el Congreso. Yo creo que había un gobierno, todavía hay en buena parte, un gobierno que no es consciente de cuán débil es, que cree que con este capital inicial, luna de miel, mandato, que la sociedad le dio en diciembre le alcanza, creo que está empezando a darse cuenta de que no es así. Me parece que hizo un poco más de política y se adaptó también, ¿no? Tenemos una ley base que se adaptó a las circunstancias, menos artículos, la cuestión laboral. Me da la impresión de que va a salir, me da la impresión de que va a salir, pero bueno, no está dicha la última palabra. Y creo que sería significativo para el gobierno, porque el gobierno también tiene que demostrarle a sus accionistas, entre comillas, que el gobierno este, aún siendo minoritario, puede pasar legislación por el Congreso. Porque yo creo que hay muchos sectores que están diciendo, bueno, a mí me interesa mucho lo que hace mi ley, sectores extranjeros, bancas de inversión, lo que fuere, que dicen, bueno, a mí me está muy lindo esto, pero ¿tiene viabilidad este gobierno? Y creo que sería importante para el propio gobierno generar eso, porque si no, vamos a una situación en la que vamos a tener un gobierno paralizado porque no tiene mayoría en el Congreso, y faltan tres años y medio, y faltan un montón, faltan un montón. Ahora, Juan, vamos a suponer que estas amenazas, quiero volver al tema de la gobernabilidad, que estas amenazas de la CGT, de Pablo Moyano, amedrentando, esclarechando senadores, diciendo, bueno, ojo, que si votan a favor van a tener problemas. Si esto no sale, porque existe la posibilidad que sea rechazada la ley base en el Senado, estaríamos hablando de un gobierno cinco o seis meses sin ninguna ley, o sea, ¿dónde queda la gobernabilidad, no?, a partir de una situación como esa. Bueno, obviamente bastante comprometida, creo que no estoy descubriendo nada, creo que el presidente tiene herramientas para sortear esa situación, es decir, recordemos que por ejemplo el DNU sigue vigente, en buena parte, que el ajuste económico, el paquete económico de Caputo, también se hizo con la atribución ejecutiva, creo que el gobierno va a hacer, si eso llega a pasar, el gobierno va a hacer de la necesidad virtud, va a empezar a decir, fíjense, los que no nos apoyan, nosotros estamos bajando la inflación, mientras la casta nos bloquea las leyes, cuánto mejor estaríamos si el Congreso, perdón, si el Congreso aprobara estas leyes, entonces estaríamos en una situación inicial, donde el presidente todavía podría, creo yo, sortear esos problemas de gobernabilidad, pero en el mediano o largo plazo, sí va a empezar a ser un problema, porque sobre todo si la situación económica no mejora. Claro, es como que mi ley, digo yo, se ilusiona con el rebote, este famoso rebote que posiblemente suceda o no, pero en realidad por ahora la caída no encuentra piso, y eso posiblemente empiece a repercutir en la mente de la gente, en aquellos que están en el medio y que no son ni los que van a los piquetes, ni tampoco son los que lo han votado decididamente, digo, ahí está la clave también, ¿no? Sí, la clave por supuesto está en ese votante medio, que lo termina eligiendo en parte por la situación económica del año pasado, en parte porque enfrentaba Sergio Massa, creo yo que era difícil que Massa pudiera ganar, en parte de la situación económica, y es un segmento de la sociedad que va a votar o no a mi ley eventualmente, de acuerdo al éxito económico. Mi ley, lo decías vos recién muy claramente, es decir, mi ley apuesta a, yo estoy haciendo las cosas bien, esto va a rebotar en algún momento, él habla de un rebote en B corta, habrá que ver, yo tengo mis dudas, pero en el esquema de mi ley esto se soluciona muy fácilmente, es decir, este sacrificio, y por eso él habla todo el tiempo de la fe, tiene un mensaje muy religioso, esta caminata por el desierto en algún momento va a rendir sus frutos, y en el momento en que rebote la economía, suba el salario real, baje la inflación, la gente lo va a apoyar. Y entonces ahí, él en algún momento va a poder sobreponerse a esa situación de minoría legislativa, porque va a ganar las elecciones del año que viene, y eventualmente la reelección, eso creo que es lo que está en el esquema de mi ley. De eso depende una variable fundamental, que es que empieza a haber resultados económicos evidentes antes de que la sociedad pierda la paciencia. ¿Eso va a pasar? Bueno, yo no sé, yo creo que la inflación está bajando, y en algún momento podría ser una buena señal para mi ley, pero eso es el salvavidas de él, es decir, poder llegar al año que viene a las elecciones, que faltan muchísimo, con una inflación a la baja. Y que eso va a generar un apoyo natural de la sociedad. Yo creo que ese es el esquema claro de él. Esto es serio. Hay que empezar a mostrar un tosh rápido, porque la caída ha sido muy pronunciada. Juan Negri, como siempre, un placer charlar contigo. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, analista político.